Bueno, estamos en el medio del paraíso, impresionante, impresionante este lugar, una cosa imponente. Estamos en la mitad del camino, los muchachos continúan en bicicleta, meta pedalear, y hacemos un alto en el camino. Por los ciclistas, nosotros que estamos entregando el alma. Sí, 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 a ver, a ver, ¿con qué están entregando el alma? Por favor, uy, quesito y salamí, pancito casero, ay, como se castiga muchachos. Pero hay un ruido molesto acá, a ver, no, no podés, esto es demasiado. Por favor. Peor lugar no podían haber elegido, ¿no? Horrible, horrible. En Moya, realmente estamos en un país de mierda. Sí, 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 sí. No, es un país de mierda. Y nos tiene muy preocupados la salud de Cristina. Qué barbaro, hermano. Qué país, ¿eh? Maravilloso. Esto es realmente maravilloso. Una cosa de loco. ¿Se podría calificar de alguna manera esta maravilla? Es difícil, ¿eh? Encontrar un adjetivo para describir dónde vivimos, lo que tenemos. Y hay que valorarlo mucho. Y está al alcance de todos. Vamos a seguir recorriendo uno de los tantos puentecitos que hay. Donde el agua de deshielo viene bajando. ¿Eh? A ver. Un fondo con piedras impresionante. Un fondo con piedras impresionante. A ver. A ver hacia dónde va. Aguas abajo. Seguramente esto desembocará en uno de los tantos lagos que hemos recorrido. Bueno, este es el parque. Corresponde al Parque Nacional Lanín. Corresponde al Parque Nacional Lanín. El Paso Caririñe. Y es el lugar que hemos elegido para conocer, para recorrer, para llegar a la hermana República de Chile. Y lograr el objetivo de cruzar la frontera en bicicleta. Los que estamos acá, el oso, el gordo y yo, somos el grupo de logística. Como verán, la estamos pasando muy mal. Miren lo que son las retamas estas. Imponente. Una belleza. Bueno, y con esta última imagen, nos despedimos hasta prontito.